...más estudiadas que están... ...porque definitivamente las mejores cosas que me ha dado a mí la universidad me las ha dado a través de ustedes y ustedes se merecen esto y mucho más y espero que ese cariño profundo que yo siento por lo que hago que queden algunos de ustedes y los ayudas que te... primero mejores personas y también mejores profesionales ¡Ay! Te agradezco, muchas gracias